Lo que nos motivó a desarrollar esta buena práctica fue la ausencia de estudiantes en la institución. Esto motivó a que los docentes, conjuntamente con la plana directiva y jerárquica, nos ponemos de acuerdo todos nosotros en una reunión. Hemos emprendido un proceso de cambio en cuanto se refiere al marketing institucional. Empezamos una campaña de difusión institucional primero y luego nos hemos dividido en comisiones de trabajo. De ese modo la escuela se dio a conocer y la carrera que oferta con las tres menciones principales que son dibujo-pintura, dibujo-escultura y dibujo-grabado. Hoy en día la escuela cuenta con 92 estudiantes y muchos de ellos proceden de diferentes zonas de la Amazonía. Fue muy importante realmente el apoyo y la unión de todos los colegas para emprender esta buena práctica. Una carrera artística te humaniza, te despierta, estás en contacto con los conflictos humanos, con los conflictos sociales. Te permite mirar más allá de lo que tú puedes percibir en tu entorno. El estudiante aquí se capacita para que pueda él salir al campo de acción y demostrar realmente cuánto ha aprendido y cuánto puede brindar su trabajo artístico, su producción artística a la sociedad. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. Gracias.